Salpicón de res 1 cuarto de kilo de queso crema, 2 aguacates, aceite de oliva, jugo de limón, vinagre de manzana, sal y pimienta, todos estos ingredientes al gusto. Primero vaciamos a la olla de presión el litro de agua, agregamos la falda de res, la cebolla, las hojitas de laurel, sal al gusto y dejamos cocer por aproximadamente 40 minutos a partir de que empiece a sonar la válvula. Después de este tiempo dejamos enfriar la carne para posteriormente deshebrarla y reservamos. Por otro lado rallamos la zanahoria, los rábanos, Con la ayuda del tenedor rallamos el queso crema. Luego cortamos los jitomates en cuadros pequeños. Picamos el cilantro. Posteriormente en un recipiente vaciamos los jitomates, la zanahoria rallada, los rábanos y la carne deshebrada. Después añadimos los líquidos, primero el jugo de limón, después el vinagre de manzana y el aceite de oliva. Condimentamos con pimienta, mezclamos todo perfectamente, Incorporamos la sal, Vaciamos el queso rallado, Revolvemos todo muy bien, En un recipiente hacemos una cama de lechuga, Y sobre esta vaciamos la mezcla. Añadimos el cilantro picado, El jitomate que teníamos reservado lo cortamos en rodajas, Decoramos con este el salpicón y con rebanadas de aguacate. Y así es como se prepara este salpicón de falda de res. Y esto es todo por el video de hoy, Gracias por haberlo visto, Hasta pronto. Voy a hacer un salpicón de falda. Vamos. Vamos. Vamos.